¿Dónde está Francisca en los momentos que más la necesitan? ¡Qué vergüenza con el señor Arjona! Que ella les toca presentar esa entrevista y entonces no se aparece. ¿Y eso que ella es la que tiene el contrasto? Mira. Espérate. Lourdes, agárrame ahí. Eso es daño psicológico que le ha hecho el público, sí. Ustedes son los culpables. Y quedó premio en menos. ¿De cuándo fue que ella ganó? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el otro día. En el 2015, le dan los premios. Pero ya perdió su humildad. Este año también ganó. ¿Qué ganó? Por eso el público es el culpable dándole premio. Espérate, espérate. ¿En una semana no premios? Señor, esto no es posible. Eso no le pasa a nadie. Ven acá, linda. ¿Qué pasó? ¿Qué tú hace aquí? Ya la dañaron. A Francisca la dañaron. Acabaron con ella. Le dañaron el cerebro. ¿Dónde está la humildad? Dime. ¿Tú sabes lo que una cosa así? Espérate que voy a coger esta cuadre. ¿Tú sabes lo que una cosa aquí? Uno que tiene que llegar desde la madrugada para hablar con un hombre como Arjona. Y esa muchacha tiene esa oportunidad. No se aparece. ¿Pero qué usted está aquí, Nela? ¡Francita! ¿Aparece? Ven que te está esperando Arjona. Eso no se hace. Eso no se hace. No, lo que no se hace es esto. ¿Por qué? ¿Qué tú haces aquí? O nada, que yo vine a tomar responsabilidad como siempre de todo lo que ella hace. Y vine a presentar al señor Arjona, que el señor Arjona se merece. Pero yo quiero que tú me expliques para qué eso estoy todo listo después. Vamos a ver a Arjona. Arjona, dile a la gente lo que me dijiste. ¿Qué? Cállate lo que tú ves. O sea, que Ricardo Arjona... ¡Pero fue verdad! Pero Ricardo Arjona fue de Mela. Oye, pues interesante todo lo que ese hombre dijo tú. ¿Y qué es lo que es consecuente? Yo no sé, pero yo sé que tú eres famosa. ¡Ay, Dios! Ahora explícame el libro. Los libros yo los traje, porque para gente hace hablar con ese hombre, ese hombre es un erudisto. ¿Por qué tú vayas a hablar con él? ¿Por qué tú vayas a hablar con él ahora? Yo voy a hablar con ese hombre, me tengo que preparar, porque ese hombre... Mira, Mela, Mela le va a pedir a Arjona que le escriba una canción. Claro que sí. ¿Parece que tú vayas a hablar con él? Él tiene que escribir esa canción, no es la segunda, porque la de la señora. No ve que este año, esa fue a mí. No, pero yo lo que quiero saber... Esa canción fue a mí. Y la de pingüino en la cama, no, esa fue a ti. Esa no fue a mí. A mí, a mí no me meten en ese lío, no. Mira, cuidado, muchacha. Mira, ven acá, espérate, espérate, espérate. Tú me estás dando vueltas y me tienes maría. ¿Pero dónde está Francisca? Pero la de pingüino en la cama, esa no fue a mí. Yo no. Esa no fue a mí. No. Ahí fue la de la señora. ¿Cómo? ¿Cómo que apareció Francisca? ¿Dónde está Francisca? Ay, pobre Francisca. Ay. Mira. Pero... Mira. Señores, pero yo voy a... Ay, mira. Ay, dejé los huevos, dejé los huevos calentando, Lourdes. Mira, sinvergüenza. Mira, Francisca, voy para allá. Usted me ve un poco nerviosa que yo honestamente estoy preocupada con Francisca. Mira, mira, mira. ¿Dónde está Francisca? Porque de verdad que yo la... Señores, ¿dónde está Francisca? Mira. 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 ¿Dónde estáword?